No te lo pienses Acuda a Logroño Te necesitamos Lo tenemos cerca Una vez en el campo No pares de animarnos Nosotros en el campo Nos dejaremos la piel con esta camiseta Y vosotros estamos seguros Que las gargantas en las gradas Pero recuerda Solo juntos Lo vamos a conseguir No te lo pienses No te lo pienses No te lo pienses No te lo pienses No te lo pienses